Con su permiso, señor presidente, secretarias, secretarios, vamos a dar cuenta de las acciones de cero impunidad, que es la estrategia del gobierno federal para que no haya ningún delito que se deje de perseguir y castigar. Esta fue la detención de don Carlos, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, que fue una operación del Ejército Mexicano en apoyo a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional. Esta persona se encargaba de coordinar la producción, distribución y tráfico de metanfetamina, la extorsión, homicidios y la cooptación, autoridades y adiestramiento a células de sicarios, ya fue sujeto a proceso penal. Estas son varias detenciones de miembros de la familia michoacana que fueron partícipes del asesinato de tres elementos de seguridad, ocho de la Secretaría de Seguridad y cinco de la Fiscalía del Estado de México en Coatepec de Harinas el año pasado. Ya fue detenido el pitufo, esto fue una operación en Querétaro. Siguiente, el Oaxaco, que fue una operación en Guanajuato con el apoyo de la Fiscalía de Guanajuato y también ya está sujeto a proceso penal. Esta persona está involucrada en diferentes hechos donde han resultado la pérdida de vidas de elementos de la Secretaría de Seguridad, como fue el caso de Coatepec de Harinas. Siguiente, en total son cinco los detenidos que participaron en la emboscada en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía en Coatepec de Harinas. Siguiente, este fue el caso reciente de la detención de José B. N. en Culiacán, es un presunto secuestrador de una familia vinculada al cártel del Pacífico, fue detenido en un operativo quirúrgico limpio, ordenado de la Secretaría de la Defensa Nacional con apoyo de la Fiscalía de Chihuahua y la CONACE y ya se calificó de legal la detención. Siguiente, este es el caso de operadores del cártel del Pacífico en Mocorito, Sinaloa, fue una operación de la Sedena en coordinación con Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Se les detuvo con armas cortas, rifles de alto calibre, droga y dinero y ya están vinculados a proceso penal. Siguiente, este es el caso de una operadora del cártel Jalisco en la Piedad Michoacán, que es pareja de don José, que es un jefe de plaza en esa región. También se le aseguraron dinero, armas cortas y largas y droga. Ya está vinculada a proceso penal. Siguiente, este es el caso de Zacatecas, cuando en la Plaza de Armas dejaron abandonados ocho cuerpos, diez cuerpos que previamente habían sido privados de la libertad y asesinados. Se hizo un operativo inmediato, las fuerzas de seguridad federales y estatales y se detuvo a dos de los presuntos responsables, Juan Carlos N. y o Juan José N., alias El 9, y a Perla Elizabeth N. Siguiente, el 9 es considerado jefe regional del cártel Jalisco en Zacatecas, encargado de extorsiones, secuestros, narcomenudeo y responsable de ejecuciones. Él conducía presuntamente la camioneta donde fueron los hechos. Siguiente, este es un caso importante de cinco jóvenes que hace una semana fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados en Zacatecas, afuera de un bar en Zacatecas fueron privados de la libertad y con posterioridad aparecieron los cuerpos de cuatro de ellos en un rancho en el municipio de Genaro Codina. Siguiente, ya hay cinco detenidos, producto de dos cateos, dos femeninas y tres personas que fueron detenidos en diferentes eventos. En este caso, desafortunadamente, se encontró en este cateo el cuerpo de una de las víctimas, que fue un caso que ha dolido mucho en Zacatecas, pero ya están detenidos los perpetradores. Siguiente, estas son algunas detenciones, esto fue por parte de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía de Michoacán, detuvieron en Quiroga a dos presuntos secuestradores y liberaron a una persona que estaba privada de la libertad. Otra es la detención de Jorge Jonathan N., alias El Yoni, en la Ciudad de México, que fue un operativo de CEMAR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se le considera el segundo al mando del grupo delictivo de la Unión Tepito. Siguiente. Esta es otra detención reciente en Puente Ixtla, Morelos, por parte de la Marina, con la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Se trata de José Antonio N., hijo del presunto jefe de plaza, quien fue detenido con armas de uso prohibido. También otra detención más de miembros de la familia michoacana en el Estado de México, esto fue el pasado 8 de enero. La Serena, en coordinación con Guardia y Fiscalía, detuvo a Juan Manuel N. y Octavio N., que son integrantes de este grupo, esto fue en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Siguiente. Esta es una detención de un grupo dedicado a la trata de migrantes, al tráfico ilegal de personas. Son cinco detenidos, entre ellos Estefanía N., alias Mujer Maravilla, quien se dedicaba a la falsificación de documentos, construyó una red de lavado de dinero, donde adquirían empresas en Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México y hacían operaciones en los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún. Se les aseguró dinero, divisas, equipo y diferentes elementos. Siguiente. Estos son los cinco detenidos que traficaban con gente proveniente de Sudamérica, de Centroamérica e incluso de países de fuera del continente. Siguiente. Este es el caso de la detención de Víctor Manuel N., alias El Tartas, líder criminal del cártel Jalisco en los municipios de Villanueva, Jerez, Fresnillo y Zacatecas. Fue detenido en flagrancia después de un cateo con diferentes armas, ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. Esta es la célula criminal de este sujeto apodado El Tartas. Siguiente. Esta es una acción relevante. Ustedes recordarán el caso del homicidio de dos personas de origen canadiense en el Hotel Escaret en Playa del Carmen, Quintana Roo. Están detenidos Cristian R. Inú T., que son… Ella es de origen canadiense, venía junto con el grupo de canadienses que se hospedó en ese hotel y ella desafortunadamente fue quien pasaba información de las actividades al grupo criminal, ya están vinculados a proceso por homicidio y hay dos órdenes de aprehensión contra Óscar B. y Óscar A, o que son quienes participaron, uno como autor material y otro como coordinador legístico. Siguiente. Aquí está la detención. Estas son las víctimas que, por cierto, y sin afán de revictimizar, tenían antecedentes criminales en su país de origen, Canadá. Eran parte de grupos de la delincuencia organizada. Siguiente. Aquí está. Este es un trabajo de inteligencia que se realizó por parte de Sedena, CEMAR, CNI, CONACE y desde luego con el reconocimiento a la Fiscalía de Quintana Roo. Aquí está identificada la persona que cometió directamente el homicidio. Este es el otro detenido, Cristian R., quien estuvo ubicando todos los puntos y se hospedó desde días antes para poder conocer toda la operación en el hotel y luego aportar esa información a los perpetradores. Siguiente. Aquí está todo el seguimiento. Aquí está el asesino material con una de las huéspedes que iba dentro del grupo canadiense, quien fue quien les estuvo proporcionando la información de los movimientos del grupo que estaba hospedado en Escaret. Siguiente. Finalmente, el autor material, que ya está plenamente identificado con orden de aprehensión junto con uno de sus cómplices y se espera en breve poder detenerlo. Siguiente. Esta es la detención de quienes asesinaron al líder Yaqui Tomás N., activista y vocero del pueblo originario Yaqui, que salió de su casa en Bicamp, Sonora. Ya están detenidos los presuntos responsables en un trabajo de la Fiscalía de Sonora. Siguiente. Este es el caso de la explosión que hubo en San Pablo, Xochiméhuacán, en el municipio de Puebla, por una toma clandestina, donde perdieron la vida cinco personas y diez más sufrieron lesiones. Esta es una operación fundamentalmente de la Fiscalía de Puebla, donde ya están detenidos los seis que participaron en este evento que causó la muerte de cinco personas. Siguiente. Esta es la detención de un presunto secuestrador y feminicida prófugo en Ocotlán. Fue un trabajo de las Fiscalías de Michoacán y Jalisco, con el apoyo de Conace y La Marina. Ya está detenido. Él había asesinado a una menor de 17 años. Siguiente. Este es el caso del cuerpo de un bebé que fue introducido en el penal de San Miguel en Puebla. Este fue un trabajo de las Fiscalías de la Ciudad de México y de Puebla, a quienes le reconocemos su actuación. Hay cinco detenidos, que son dos internos, un custodio y también dos mujeres que habrían participado en la introducción del cuerpo. Antonio N., que es un interno, fue quien instruyó la introducción del cuerpo, lo recibió y lo ocultó, en tanto que Sergio N. lo habría depositado en el contenedor de basura. Y Nadia Carolina sería quien habría llevado el cuerpo del bebé al reclusorio. Hay además 17 servidores públicos detenidos por haber sido omisos en el cumplimiento de su responsabilidad. Siguiente. Es el caso de la activista Gladys Aranza, de Madres Buscadoras de Sonora, quien fue privada de su vida el 15 de julio pasado. Ya están el autor material y dos cómplices detenidos en una operación de la Marina y la Fiscalía de Sonora. Siguiente. Están detenidos quienes además, cuando se les detuvo, tenían privadas de la libertad a cinco personas que fueron recuperadas con bien. Siguiente. Este fue un caso que también tuvo bastante relevancia en medios. Es el caso del feminicidio de Vera Aide en Cancún, Quintana Roo. Ya fue detenido el presunto autor material, que era su pareja sentimental y está vinculado al proceso. Siguiente. Este es el caso de un detenido que, alias el Joker, Luis alias el Joker, de una red de trata de menores de edad, que fue sentenciado a 25 años de prisión por trata de menores. Siguiente. Y revisar nuevamente los casos de los compañeros y compañeras periodistas, aunque ya lo se comentó en Tijuana, volvemos a tocarlo. El tema de Lourdes Maldonado, hay tres detenidos y vinculados a proceso penal, Eric N., Guillermo N. y Kevin N. Se continúan las investigaciones para determinar la autoría intelectual y detener a uno más de los perpetradores que participó en este lamentable evento. En el caso de Nexahualcóyot Cordero, está vinculado a proceso penal por tentativa de homicidio, quien intentó asesinarlo. En el caso de Eber López, que fue privado de la vida en Salina Cruz, hay dos detenidos que fueron detenidos en flagrancia, autores materiales, quienes están ya vinculados a proceso penal. El caso de José Luis Gambo Arenas, de Veracruz, hay líneas muy sólidas de investigación que está trabajando la Fiscalía de Veracruz y se esperan en breve resultados. De igual manera, en el caso de Margarito Martínez, como lo dijimos, todas las líneas apuntan a un grupo criminal, pero por el cuidado de las investigaciones, la secrecía y la eficacia, todavía no se ejecutan los mandamientos judiciales, pero se espera que esta semana se empiecen a generar y ya haya detenciones. Siguiente. Estos son otros casos. El caso de Marielena Ferral, de Papantla, Veracruz, hay un detenido. En el caso de Julio Valdivia, de Tesonapa, Veracruz, se giró una orden de aprehensión que está pendiente de ejecutar. Siguiente. En el caso de Jacinto Romero, de Ixtazoquitlán, Veracruz, ya hay tres detenidos sujetos a proceso por el homicidio. En el caso de Freddy López Arevalo, de San Cristóbal de las Casas, se pudo identificar al autor intelectual y material, se generaron las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chiapas. Sin embargo, ambos sujetos fueron privados de la vida por otro grupo criminal y sus cadáveres aparecieron en un vehículo en Comitán de Domínguez, en Chiapas. Siguiente. Y estos son casos que ya hay sentencias. En el caso de Israel Vázquez Rangel, de Salamanca, Guanajuato, ya hay sentencia condenatoria. Esto lo trabajó la Fiscalía General de la República. Y en el caso de Miroslava Brech, hay dos sentencias condenatorias y dos órdenes de aprehensión pendientes. En el caso de Juan Nelcio Espinosa, de Piedras Negras, hay tres órdenes de aprehensión. Y en el caso de Javier Arturo Valdés, hay dos sentencias condenatorias. Hay una orden de aprehensión que no se pudo ejecutar porque el corresponsable fue asesinado posteriormente. Y hay una orden de aprehensión en contra de Damaso N, alias el Minilic, que se encuentra en un penal de Estados Unidos, estando pendiente la extradición. Siguiente. Únicamente comentar que con el apoyo de Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y CNI, la Coordinación Antisecuestros, está trabajando con la Fiscalía de Sonora para ejecutar diversas órdenes de aprehensión por diferentes delitos. Siguiente. Y hasta el día de ayer se habían detenido a 78 generadores de violencia, delitos que van desde homicidio, feminicidio, violencia sexual y desde luego secuestro. Igual en Zacatecas, siguiente, 38 generadores de violencia detenidos. Y por último, comentar que en enero se lograron 25 sentencias condenatorias por secuestro, con penalidades que van de 37 a 60 años. ¿Sería cuánto? Gracias.